Yeah, 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 The Six Four Records Tennessee, no habrá antes Ey, una sensación, sentimientos muertos Regresan del olvido, es remover todos los recuerdos Ahora ya presentes, manchan mi espectro Remueven los estereos y dañan lo que hay adentro En efecto, en efecto, sucede muy a menudo Llevenme al doctor, me curaré, eso es seguro El reporte dice, le falta algo importante La alusión de haberlo perdido todo en un instante Una canción de amor, de amor y de rencor De llorar, sufrir y suplicar por un perdón Que no vino, no ha venido y tampoco llegará Yo deseo buenas fuertes, solo ponte a esperar Un sentimiento un poco nublado, un poco descansado Si no fuera por el arrucero negro que llevo en todos lados Déjame comer, me va acompañando un poco claro Bato loco, escribiendo un sentimiento Viviendo, recordando sabiduría fría De la calle en la que todos vivían Con disciplina y ayuda, el señor de arriba Me forjaría un poco más cada día Como un nace en la laguna, viviría todo el día Acompañado con el cariño de mi madre Acompañado con el que ya tú sabes, sabes Si, me llevo nueve meses en su vientre En su vientre con cariño caluroso Lo entiendes Méndez, lo entiendes Méndez O la vamos a luchar, la vamos a ganar Si, si, la vamos a ganar Ya tú sabes quién será Acompañado con el cariño de mi madre